Fernando Morate, 26, Madrid. Soy licenciado en Policía y Relaciones Públicas y luego hice un máster de creatividad en una escuela que se llama Coco School. Casi 5 años. DDB. Director de arte. No tengo apodo. No tengo, Marcos. De tupper, sí. Lo que he tocado. Criki D. Pues me gusta mucho el cine y los videojuegos, pero más que el cine en sí, también lo que me gusta mucho es el merchandising, los muñequitos y estas cosas. Tengo un muñequito de un T-800 y esto de Terminator. Me gusta. Y si te digo que el Platan no me gusta. Pues es una pregunta chunga, porque yo creo que el primer que admiré fue Tony Segarra, por esto de toda la leyenda que tiene detrás de BMW y todo esto, pero luego aprendes, cuando empiezas a trabajar, aprendes que eso es más una leyenda que otra cosa, que al final los que tienes que admirar es a la gente que se porta bien contigo y a los que están ahí el día a día y los jefes que realmente te apoyan y creen en ti. Que me haya encantado, no sé, en TV han hecho hace poco para McDonald's una accioncita, bueno, una accioncita, una buena acción, que es el Big Heart, que es, han hecho las hamburguesas del Big Mac de toda la vida, las han hecho con forma de corazón. Y todo es porque resulta que detrás tienen una asociación en la que va gente que necesita y tiene hogares para niños y demás, y está chulo, porque yo no conocía que tenían ese servicio y gracias a esta acción, pues que está muy chula además, convertir una hamburguesa en un corazón, pues me gusta la verdad. El dinero de esa hamburguesa va para la Fundación Ronald McDonald y las Casas Ronald McDonald. Son unas casas que están en hospitales donde los niños que están enfermos por tan largas temporadas pueden estar con sus padres. Y sinceramente alivia el dolor de muchos niños y permite que las familias puedan estar con ellos. Hay tantas cosas que no nos gustan, pero es que casi yo creo que eso es culpa más del cliente que de los creativos. Yo creo que hay que mirar solo lo que nos gusta, porque hay mucha crítica ya de lo que no nos gusta. ¿Qué es la obra maestra? ¿Obra maestra? Difícil, pero campañas como Immortal Fans, por ejemplo, marcan un antes y un después. Pues de repente ves que puedes ligar el fútbol a otras cosas que no tienen nada que ver con fútbol y de una forma brillante. No sé si lo llamaría obra maestra, pero vamos, una de las grandes campañas de la última década, seguro. ¿Qué es lo que te hablamos en español de todas las familias? ¿Qué es el rewarded del inglés para los hermanos? ¿Es el ánglismo? Casi todos, porque la verdad es que tenemos palabras en español para todo, pero yo que sé, propio target me da un poco por saco, porque hostia, al final, público objetivo, ya está, si se puede decir en español, porque tenemos que decirlo en inglés. O logra mal, por supuesto. Director de arte, de bebé. No lo sé. No, no lo he pensado nunca, la verdad, no sé. Vividor soñador. Mi primera entrevista me la hizo Gorka Fernández, de Contrapunto. Me la hizo, y... y nada, bien. Pues la primera enseñable, fíjate que ha sido hace poquito, que hemos hecho una acción para secretariado gitano. Y nada, no sé si la conocéis, que es una acción en redes sociales, que a través de Ana Pastor, que tuiteó, Leonor deja la escuela, todo el mundo se creyó que hablábamos de la princesa, y resulta que hablábamos de una niña gitana que se llama Leonor, y que tiene muchas posibilidades de abandonar el colegio. Y realmente esa es la de la que más orgullosa me siento, y la única con la que... con la que me siento a gusto contándolo. Soy Leonor y soy gitana. Yo quiero ser doctora. Que mayor quiero ser policía. Mi madre tiene 11 hermanas, y todas tienen 2, 3, 4 hijos. Y les tengo que curar yo. Esfuérzate que algún día lo vas a conseguir. Mi padre lo supieron bien pronto, porque yo me acuerdo cuando echaban el Festival del Sol en el Plus, yo lo veía con mi hermana, que tendría yo 10, 12 años, no me acuerdo. Y ya le dije, ya mi hermana me lo dijo, que si me gustaba tanto, que por qué no me quería dedicar a esto, y le dije, pues por qué no. Y desde entonces, la verdad que siempre lo he tenido muy en cuenta, y he querido hacer esto. O sea, que con 12 años puede ser la respuesta. No tengo ni idea. No sé si sería bueno, de hecho, nombrar a un presidente. Pero, no sé, no podría decirte un nombre, no sé. No sé, paso para ahora, porque no sé. No me gusta mucho pensar en el futuro. Me mola pensar en ahora, en lo que estoy haciendo ahora, y no sé, porque a lo mejor dentro de 10 años me veo todavía en publicidad, y lo mismo estoy con un chiringuito en la playa, ¿sabes? O sea, que no lo sé. No me veo. Sobre las 10, o sea. Sí, pero yo me salí, porque lo hicimos para un festival del sol, y no me acuerdo como se llamaba, pero vamos, algo de deberos al sol, se llamaba. De deberos al sol. Y como luego ya sabes que es un bombardeo constante de tonterías, al final me salí. No lo sé, a lo mejor sí sin darme cuenta, ¿no? Lo típico que dices, hostia, tengo este briefing y no se me ocurre nada, y empiezas a hablar y a lo mejor se te ilumina la bombilla, pero conscientemente no. Puede ser que comentándolo sí. Bueno, a mi madre le gusta lo que llevo haciendo desde que nací, entonces no cuenta, y yo creo que al público, porque al final nos olvidamos que trabajamos para el público. O sea, que al final tienes que llevar un mensaje a la gente, y nos... es un mundo muy endogámico, ¿no? Que nos gusta mucho ver lo que hacemos bien para que los demás compañeros vean que lo hacemos bien y tal, pero yo creo que al público. Y es más, si le gusta al público, normalmente le gusta a tu jefe, a tu madre y al cliente, básicamente. Pues mira, justo he visto este fin de semana otra vez, Interestelar, que la volvería a pagar muchas veces por verla en el cine, la verdad. No te gusta mucho verlo. No, 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 no. Arulloso en ninguno, yo creo. Pero el último que fui fue el de Kode. No, vamos, no. No te gusta mucho verla. Pues la verdad que parece mentira, pero eso atrae clientes, porque aunque sí que es verdad que es de carácter social, al hacer algo tan diferente, hay clientes que les interesa, porque al final buscan notoriedad, y aunque sea un cliente comercial, si haces algo que es notorio, va a ser beneficioso para él. Entonces sí que se nota, y luego de cara a la agencia, en presentación de credenciales, también se saca mucho pecho de haber conseguido todo esto y demás. Pues muchas, muchas dificultades, porque no te dejan hacer, no te dejan hacer, y es muy difícil colar algo, y tú siempre lo vas a intentar hacer, pero es muy difícil, y es un banco que tampoco se atreve a cambiar su discurso, y entonces es muy difícil, pero bueno, siempre se intenta, de eso se trata, de intentarlo, aunque sea frustrante, pero hay que intentarlo. ¿Cuál ha sido la campaña que más te ha dolido dejar en el cajón? La campaña que nunca llegó a salir, y que te hubiera gustado sacar. Joder, ¿te voy a contar eso? Es que no sé, no sé, porque hay muchas ideas que están en un cajón, pero... Joder, esa es chunga, esta pregunta, porque no sabes si es bueno contarlo al resto de gente. Pero bueno, lo voy a contar. En la anterior agencia que estaba, que tenía un compañero, que tenía otro compañero, que no es el de ahora, se nos ocurrió una idea que era crear un movimiento artístico alternativo, que se llame inexpresionismo, y se basaba en incitar artistas de diferentes disciplinas, fotógrafos, pintores, escultores, ilustradores, de todo, a crear una pieza que denunciase la violación de un derecho social. Y esto hace una exposición, y un poco el concepto del inexpresionismo era intentar dar voz a los que no tienen voz, básicamente. A través de gente que expresa, que es capaz de expresar lo que otros no pueden expresar. Y eso nunca llegó a salir, y bueno, allí gustó mucho, pero nunca llegó a nada. Y como creo que nunca se va a hacer, bueno, de hecho, pues por ahí en expresionismo.org, que hay un intento ahí, que está puesto, pero bueno, y me hubiese gustado, la verdad, sí. A ver qué piense, porque es difícil. A ver qué me puedo preguntar. Si no se dedicase a la publicidad, ¿a qué se dedicaría? Lo típico de un consejo. Pues si queréis trabajar en esto, lo que no hay que perder nunca es la perseverancia, y ser perseverantes, porque hay muchas hostias hablando en plata, y si eres perseverante, al final van saliendo las cositas y tal. Y bueno, y humildad también, sobre todo humildad. Pues nada, ya de parte de la papá gorila, que tenemos un regalillo, cambiando estos dos platos, espero que después se presenten. ¡Suscríbete al canal!